Buen día, soy José Alberto Mujica, el día de hoy es jueves 14 de mayo del 2015. Estamos en la casa de campaña del señor Juan Antonio Hernández, mejor conocido como el Aguate en Emiliano Zapata. Es muy curioso porque aquí el señor Juan Antonio Hernández pidió que lo entrevistara yo, cosa que le agradezco mucho, don Juan Antonio. Es usted el candidato de Nueva Alianza por el municipio de Emiliano Zapata. ¿Por qué quiere ser usted presidente municipal? Pues porque nuestro municipio cambie, porque tenga una atención diferente, haya cosas diferentes, haya atención para madres solteras, para gente de la tercera edad, gente con capacidades diferentes. Creo que se han sido muy abandonados. ¿Ha participado usted para algún partido anteriormente? ¿Para algún otro partido que no sea Nueva Alianza? No, hace tres años tuve la oportunidad de poder haber abanderado el partido del PRI. Pues por ahí, por intereses, no sé, a nivel estatal o diferentes cosas, pues realmente no nos dan la oportunidad. O sea, usted participó por el PRI en la contienda pasada, en la precampaña y llevo a Nueva Alianza. Primero digo, estoy en el PRI como precandidato. Me hacen a un lado, me busca el partido del verde, me ofrece la candidatura aquí en su pobre casa donde está usted aquí. Vemos que vive usted en una casa modesta. Pues aquí hemos vivido, aquí nacimos en la calle Motolinía, ahí tiene su pobre casa con mi madre que vive todavía y con mis hermanos, algunos hermanos, porque los otros están en otra parte. Vemos en una candidata, Marisela Velázquez, que es candidata por Cuernavaca, y vemos que se ha hecho rica de la noche a la mañana junto con su hermano. Trae como llavero al señor Francisco Santillán. Francisco Santillán era el presidente de Nueva Alianza hasta hace poco. Ahora se ha convertido en el llavero principal de Marisela Velázquez. Y resulta que explota un tema de la casa que compra en 5 millones de pesos cuando esa casa cuesta más. ¿Usted negoció con Francisco Santillán su candidatura? No, mire, con pacto, con todo respeto, ¿no? O sea, ahí no se negocian candidaturas. Ahí yo creo que la oportunidad que me dieron la vez pasada es porque dieron el trabajo que habíamos hecho en una precampaña, que sabían que realmente traíamos presencia con la gente, y no se negocia nada. Todo mundo presume de presencias y presume de estructuras y dice que es el ganador, que es el más popular y que son los que sí realmente van a ganar y a salvar al pueblo. ¿Usted cuál es su estructura? ¿Con cuánta gente cuenta? Bueno, pues eso, solamente el día D, ¿no? Una elección se gana con votos. Claro, el día D. El problema es que todos los candidatos, sin excepción alguna, una vez que ganan, no tienen el proyecto armado. Claro, yo creo que por la falta de experiencia o el decir que tienen a toda la gente. Mira, aquí nosotros hemos hecho un trabajo. La vez pasada tuvimos un 70% de la votación. ¿Y por qué no ganó? Pues porque realmente la gente no nos conocía. Nos conocía, y si usted sabe, aquí en la colonia Modesto Rangel, donde nacimos, donde me dieron crecer los amigos, creyeron en un servidor. Entonces, ahí están los votos, 4.234 votos. ¿Cuántos votos necesita el candidato de cualquier partido para ganar la contienda electoral? No, no creo que menos de 8.000 votos. ¿Con cuánto ganaron los perredistas la vez pasada? Los perredistas ganaron con 7.000, más una coalición, con de 2.000 y algo. ¿Con quién fue esa coalición? PT, Morena, Movimiento Ciudadano, que era Convergencia, parece. ¿Esa coalición podría existir a horas aún maquillada? ¿Quién sabe? No creo, todos creo que... ¿Usted jala por su lado, no jala con ninguna coalición o negociación secretita de...? De nadie. Aquí hay Nueva Alianza, los votos son para Nueva Alianza, creo que vamos solos. ¿Qué pasa si no gana? Pues, ¿qué pasa si no llegamos a ganar nuevamente? Pues, como yo le he dicho a la gente, ¿no? Si esta vez una segunda oportunidad que se le da a un servidor, pues tampoco llega el triunfo. Pues buscar una tercera sería como una necedad, ¿no? Entonces, no creo. Seguir trabajando como lo he hecho. ¿De qué vive el señor Juan Antonio Hernández? Me he dedicado de muchos años al transporte público, o sea, al transporte... ¿Tiene usted rutas o...? No, camiones de volteos, es con lo que gracias a Dios hemos podido sobrevivir. Todo el mundo presume de querer ayudar a la gente y querer ser presidente municipal para ayudar a su pueblo y ser diputados para bajar recursos. Cuando a veces se tiene toda la oportunidad de hacerlo atrás de... Así es. Yo quisiera que preguntaran si de verdad hace tres años un servidor ha apoyado a la gente. Yo la he apoyado sin tener un cargo público de muchos años, digo. O sea, eso sí lo digo, hemos apoyado a diferentes candidatos cuando han sido, pero tampoco hemos tenido una... Usted ha apoyado a diferentes candidatos, pero no ha apoyado a la gente en general. No, la gente, en especial a mucha gente, hemos apoyado a mucha gente, no sé, ha pedido por aquí alguna asesoría y se... ¿Tiene usted experiencia en algún cargo público? No la hay, no la hay la experiencia. ¿Tiene usted experiencia en bajar recursos para el municipio? Lo tendremos que buscar, buscar. ¿Tiene usted experiencia en negociar con empresarios para que puedan invertir en su municipio? Claro que sí se puede. Mire, yo creo que aquí... No, yo le pregunto si la tiene, no es que sí se pueda. Claro que sí, sí tenemos la seguridad que se pueden negociar esas cosas con las empresas y que el empleo sea... Mencióneme tres recursos de Cedesol. De Cedesol. Bueno, el PAIS, el PAIS, el... Ok, ¿qué problema te surge con la inseguridad en el municipio de Milano Zapata? Bueno, la inseguridad surge porque realmente no hay empleos. Los jóvenes no están preparados. O sea, digo, tiene uno que respaldar. ¿Qué piensa usted hacer con eso? Digo, hacer un espacio, un taller donde aprendan oficios y que realmente se preparen. ¿Qué tipo de oficios? Como, este... ¿Cómo se llama? Plomería, electricidad, este... Carpintería, becas... Oficios donde poca posibilidad tienen de generar sus propios ingresos porque Cuernavaca y general, en general, el Estado de Morelos, está la mitad a la venta o la mitad a la renta. Creo que son oficios que ahorita, en este momento, no le generarían. Así es, pero yo creo que sí lo... sí generan, porque las empresas hoy que vienen a hacer los desarrollos a nuestro municipio traen gente de otro lado. Tenemos aquí un fraccionamiento llamado Paseos del Río, tenemos un Country Club, donde en el Country Club las empresas constructoras vienen de México generalmente a construir. La mayor parte. Ok, entonces no traen gente de Milano Zapata, no contratan... De Milano Zapata no, traen de Oaxaca, traen de Puebla, traen gente a los 19 desarrollos... No dudemos de que en nuestro municipio, que es el suyo, hay gente con grandes talentos y gran capacidad. ¿Por qué no se les da la oportunidad? ¿Porque tenemos un presidente incapacitado? No lo veo así, a lo mejor lo que pasa es que realmente no... o no nos incluimos realmente, o sea, no buscamos la forma de participar. Ah, no para... ¿Ya recordó usted los tres programas de la CEDESOL? Eh, es el Ramo 33, el PAIS y... No recuerdo... ¿Qué día nació Emiliano Zapata? Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de... ¿Qué problemas hay en la inseguridad? ¿Conoce usted, ya tiene focalizados como candidato a presidente municipal, ya tiene usted focalizados los puntos rojos que hay que atacar en el tema de inseguridad? ¿Sabe dónde venden drogas? ¿Sabe dónde existen las zonas rojas? ¿Sabe todos esos temas? Mire, este... realmente saber exactamente, pues es mentira. Es un problema grave. Es un problema grave, sí, exactamente, pero debes de comprometer a la ciudadanía que denunciemos, que nos apoyemos. Solo el que diga que va a llegar y que va a cambiar nuestro municipio es una... El problema es que nos estamos llenando de puros improvisados. ¿Qué piensa de Catalina Ríos? ¿Es una señora improvisada? ¿Es una señora que mete sus narices donde no debe? Bueno, yo vi que lo que me toca de la señora, con todo respeto, además es una mujer. De verdad, yo no me... no me... no me metería yo... ¿Qué preguntas o qué cuestionamientos le haría usted a un debate a la señora Catalina Ríos Núñez? Pues en algún debate creo que por la... la... la inexperiencia de un servidor, pues creo que sí la... la tendría, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente yo no me... ¿Qué le cuestionaría? ¿Qué le cuestionaría yo a la... a la... a la... a la... a la... a la... a la candidata? Pues no le cuestionaría nada porque yo no soy quien cuestiona. Ok. Pues la gente tiene que cuestionar. Yo no tengo en particular. El señor Juan Antonio Hernández, ¿en quién ve el rival a vencer? Bueno, ¿en quién ve el rival a vencer? Pues en... hay tres partidos, tres partidos, que es este... Nueva Alianza, por supuesto. Nueva Alianza, por supuesto. La bandera, un servidor. El verde ecologista, que la bandera... el contador Fernando Aguilar. ¿Sabe de cuánto es la deuda pública? Eh... se dice que de doscientos a trescientos millones de pesos. Ok. Entonces usted no le cuestionaría nada a los responsables de esa deuda pública. Bueno, lo que pasa es que ha sido... ¿de quién? ¿De quién ha sido la deuda exactamente? O yo preguntaría, ¿de quién? O sea, porque unos... pues ya fueron. O sea, por ahí la gente dice que de veinte años para acá se ha quedado estancado el... obra y se ha quedado totalmente... este... sin servicios la gente, ¿no? Entonces, ¿de parte de quién? Mencionó el Partido Nueva Alianza, mencionó el verde. ¿Cuál es el otro...? El PRD, mismo el PRD, claro. O sea, con todo respeto. Tienen gente, de verdad que se les ha visto sus... sus caravanas y traen gente. ¿En exceso? Mucha gente, claro. Entonces usted se demerita. No, no me demerito. Simplemente yo espero el día de hoy. La gente cambia. Entonces, creo que es la... la... la oportunidad también que si la gente dice que si ha sido un... un mal gobierno, pues la gente estará de acuerdo. Tenemos un gobernador que está acostumbrado a meter las narices donde no le llaman. Está acostumbrado a ahorcar a los municipios. Está acostumbrado a querer controlar a los presidentes municipales. Ese señor se llama Agracorrupción Ramírez Garrido Abreu. ¿Qué piensa usted de él? Mire, en primer lugar, yo no voté por el gobernador. Es este... gobernador de los morelenses. Pero realmente, pues este... el que se deja... eh... mangonear, pues yo creo que es el que tiene uno la responsabilidad. Totalmente. ¿Qué responsabilidad o qué capacidad de interlocución tiene usted con los diputados federales, con los candidatos a diputados federales? ¿Usted conoce a sus candidatos a diputados federales? Eh... claro que sí. ¿Quiénes son? Mire, es este... por el quinto, por el dos, el segundo, el distrito dos es... eh... Lupe Tobar. No, no, no. Me estoy refiriendo a los de federales. ¿A los federales? ¿Ella es federal? ¿Ella es federal? O sea, él va a candidato a diputados federales. Bien. ¿Quién más? Este... Martínez Cuen. ¿Cuen? A... a... no... no lo podemos... este... el... Por el PRD y PT, ¿quién va? Por el PRD va, este... la sobrina del doctor de Médez, si parece sobrina balejada, no tengo idea. ¿Para diputado local o para diputado federal? El local ella... Este es el municipio de Emiliano Zapata. Es el 2 y 5 distrito. Ok. Eh... para diputados locales, ¿conoce usted a sus diputados locales? Claro que sí, es César Cruz, Portemisco, este... Nancy Jiménez. ¿Qué opina de César Cruz, el amenazador de Morelos? El amenazador... yo no puedo... no puedo decir que es el amenazador, porque realmente yo no los conozco. ¿Conoce usted su currículum vitae de... el amenazador número 1 de Morelos? No lo conozco. Ok. ¿Sabe que trabajó en el gobierno de Martínez Garrigós, el gobierno más corrupto que ha tenido Cuernavaca? Martínez Garrigós es el delincuente número 1 de cuello blanco en el Estado. ¿Sabe que César Cruz trabajó ahí? No, no sabía decirle si trabajó con... Y le hacía favores especiales a Martínez Garrigós, ¿no sabe usted eso de César Cruz? No. ¿Qué otro candidato local? Este... Nancy Jiménez, que es la candidata que nosotros vamos a apoyar. Ok. Es una joven... ¿Por Nueva Alianza? Por Nueva Alianza, es una joven ingeniero civil que ha trabajado como nosotros. ¿Por el PRD quién está? Por el PRD está este... ¿cómo se llama? Es coalición, es Javier Orihuela. Javier, sí, Javier Orihuela es una coalición, no sé cómo la estén manejando. Ok. Por el federal le falta mencionar uno. ¿Quién es? Es este... Arturo Flores, Arturo Flores de Jitpec. Ese va por Morena. Va por Morena, exactamente. Está Luper por el PRI, está este... Humanista Escuén, Arnulfo Montescuén. ¿Qué opina de Arnulfo Montescuén? Pues mire, yo de él, este... pues apenas lo conozco. Realmente hemos tenido una plática, pero, este... pues se ve que es un personaje que conoce, que ha tenido... Le falta uno por mencionar de una coalición. ¿Cuál es esa coalición y quién es ese gato? ¿Quién es ese gato? Se llama Javier García, el gato. Ah, perdón, el gato, sí, este, el güero, el... Efectivamente. ¿Ha tenido interlocución con ese? Sí, son cuatro. ¿Ha tenido interlocución con el gato? Ninguna. Ok. Si llegaran a ganar cualquiera de estos cuatro candidatos, ¿tendría usted alguna facilidad de interlocución? Cuando buscas un beneficio común, la tiene que haber. Y ellos tienen que ser disponibles para los municipios... El gato no busca un beneficio común, el gato busca un beneficio para la corrupción Ramírez Garrido Abreu. Creo que no tiene oportunidad. Aquí la gente está viendo quién tiene una propuesta común. Vuelvo a insistir en mi pregunta. En un debate, ¿qué le cuestionaría a Catalina Ríos Núñez? No tengo nada que cuestionarle. Si llega usted a la presidencia municipal de Emiliano Zapata y se diera cuenta de todo lo que va a encontrar, que es un pedazo de excremento de vaca, lo que hay dentro de la presidencia municipal, ¿qué haría para aclarar toda esa situación? Bueno, se tiene que revisar primeramente. No tienes... Si tú no tienes pruebas de nada, ¿cómo te vientas a hablar? O sea, no tienes pruebas de nada. O sea, hay que... Teniendo las pruebas, ¿qué haría? Hay que revisar primeramente. Teniendo las pruebas, ¿qué haría? Hay que revisar primeramente. Si no tiene pruebas... ¿Cómo vas a hacer? ¿Y si las tiene? Tenemos que revisar. ¿Y si las tiene? Tenemos que revisar primeramente. Señor Juan Antonio Hernández, el señor Aguate, es candidato a presidente municipal de Emiliano Zapata. Esta es la entrevista hecha el día jueves, mayo 14 del 2015. Señor Juan Antonio, le agradezco mucho su atención. Usted, de verdad, aquí está su pobre casa. Creo que sabe dónde vivo. Creo que no esconde nada. Una casa humilde, por cierto. Por cierto. Y tengo... Mi madre, mi madre vive todavía de aquel lado. Ahí vende mango la señora. También puede preguntar. Perfecto. Muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.